Gran preocupación está generando la reforma a la Ley de Contenidos y Ley de Telecomunicaciones que impulsa el gobierno del presidente Hugo Chávez. Miguel Enrique Otero, editor del diario El Nacional, nos explica. Bueno, lo que está pasando en Venezuela con los medios está descrito en el Plan de la Nación con el término de hegemonía comunicacional. Es llevar al país a una sola voz, una sola visión de las noticias, de las opiniones, como ocurre en los países comunistas. Ese es el objetivo. También la reforma de ley pretende controlar el contenido que aparece en las redes sociales como Facebook y Twitter para así evitar mensajes que puedan causar zozobra en la población, entre otras cosas. Pero además quieren que todo el contenido de Internet venga por una sola vía. Y están construyendo un cable submarino que va por Cuba para que todo el contenido de Internet venga por ese cable. O sea que los venezolanos van a estar sujetos a que en una oficina en Cuba puedan observar todos los mensajes de correos electrónicos, todas las páginas, todo lo que ven los venezolanos. Es directamente un control de Internet. Le preguntamos al editor del Nacional con qué fin hace esto el gobierno del presidente Chávez. Bueno, los gobiernos autocráticos creen que si controlan a la población, controlan la información e impiden la crítica, en el momento que están bajando de popularidad, la popularidad deja de bajar, cosa que no es verdad. Eso es lo que trae como consecuencia que ese mismo gobierno cada día sea más autoritario, más represivo, y su popularidad sigue, sigue, sigue cayendo. Pero en todo caso, es parte de un proceso de acabar con el periodismo independiente, de lograr su meta de hegemonía comunicacional. El vicepresidente Elías Jawa, quien es quien introdujo la reforma a la Asamblea Nacional, ha dicho que esta reforma no busca restringir el acceso de los usuarios a Internet, sino que no se puede permitir que un servidor escudado en la libertad de expresión, permita foros donde se incite al odio social. Se espera que este jueves la Asamblea Nacional apruebe en segunda discusión esta reforma. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Adrián Criscaut.